¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es sábado 10 de junio del año 2023. Hoy celebrando a Santa Diana. Así que muchas felicidades en su santo o en su cumpleaños a todas las dianas hoy en su cumpleaños o en su santo. Bueno amigos, pues como ya les había dicho, celebrando estos 11 años ya de los recorridos desde el año 2012 hasta este año 2023, pues ahora estamos de mochileros, no por tu rumbo, mochileros por tu ciudad. Y ahora estamos esta tarde, hoy sábado 10 de junio, aquí en Tlaxcala capital, que ya estamos un año después, ya estamos aquí de regreso, saludando a todos los amigos que viven en este mismo hermoso estado de Tlaxcala, en otras ciudades que vivieron aquí, que son originarios de aquí de Tlaxcala capital, en otras ciudades de nuestra hermosa República Mexicana y en otros países, allá en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países donde nos ven y donde llega la señal del canal Leo Martz de YouTube, para que recuerden su tierra a este junio del 2023. Pero como siempre, rapidito, vamos a mandar los saludos para Ricardo Hernández, para Alex de allá de Colima, Alex de Colima, que nos mando muchos saludos, a José Reyes. Quiero mandarle felicitaciones para Paulita García, que es tía de nuestra amiga Rachel, aquí ahora sí muy cerca, porque estamos muy cerca de Puebla, ellos están allá en San Pedro, Cholula, Puebla, muy cerca de donde andamos, y el próximo 18 de junio, que ya es la próxima semana, va a ser el cumpleaños de su tía Paulita García, porque precisamente ese día, el 18 de junio, Santa Paula. Así que muchas felicidades ya desde ahorita, ahora sí que ocho días antes, ya le estamos mandando su salud. Y por supuesto a doña Raquel, a nuestra amiga Rachel Mendieta, allá en San Pedro, Cholula. Saludos para Manuel Molina, para Salomé Vázquez, al amigo Pastor López, que también le mandamos muchos saludos, a Nadia Rojas de allá de Hermosillo, Sonora. Muchos, muchos saludos a todos los amigos allá en Hermosillo. A Juan Fernández y a su esposa Lupe, allá en Chicago, Illinois, que ellos siempre están ahí pendientes de los cortos, de los medianos, y ahora de estos largos, y ahora de gira, nuevamente en este hermoso estado de Tlaxcala. Y también ahí está pendiente de lo que subimos allá en nuestra cuenta de Facebook, Leo Martz. Saludos a Cristian Morales, Arturo Moreno, Contreras, que también le mando muchos saludos, a Rubén Hernández, al canal que es Castor62, también le mandamos muchos saludos, a Rubén Rojas, a Alma Valencia de la Ciudad de México, a Hilda Ocaña de Los Ángeles, California, también muchos, muchos saludos a todos los paisanos, jarochos o mexicanos que andan allá, y también Tlaxcaltecas, los amigos de Tlaxcala que andan allá en Los Ángeles, pues ahorita vamos a hacer recorridos aquí por Tlaxcala Capital. A Rafael Palma de Indiana, también le mandamos muchos saludos, a Jorge Cándido Sousa de Reborio, es Jorge Cándido Sousa Reborio. A Marti Valerio, a Evelyn Becerra de la Ciudad de México, a Héctor Mesa, que también le mandamos muchos saludos, a Fernando Vega, a la familia Fernández de La Garza, que también le mando muchos saludos, allá en Chicago, Illinois también, y a todos los mexicanos que anden por allá. Anilu Ávila, que ella es de aquí, de Tlaxcala, y ahora estamos aquí en su tierra. Anilu, andamos aquí en tu tierra, amiga Anilu Ávila. Anilu Ávila, a Verúnica Hernández, y que le mando saludos a su mamá, Doña Trini, y a su hijo Ángel David, allá en León, Guanajuato, ya andamos un poquito más cerca de León, ya no estamos tan lejos. A Jera Meléndez, a Jesús Estrada, a Alejandro González, a Erika Rodríguez. Felicitaciones a la señora Antonia Gámez, de allá de Matamoros, Tamaulipas, que el próximo 13 de junio es su cumpleaños, el próximo martes ya es su cumpleaños, así que la felicitamos ya desde ahorita, tres días antes, señora Antonia Gámez, de Matamoros, Tamaulipas. Saludos al amigo Magdaleno Merino, y a su hijo Omar Merino, y su esposa Marlén, a Rosa Mendoza, a Laura Corzo, de San Francisco, California. También muchos saludos a todos los amigos allá, y también de aquí de Tlaxcala, que dice el amigo. Saludos a Jesús Moreno, y le mando felicidad, que me dice que felicite a su nieto, que cumpleaños, su nieto Jesús Moreno, el 14 de junio va a ser su cumpleaños, así que saludos y felicitaciones a su nieto. Claudia Vela, de Toronto, Canadá, también le mandamos un saludo. Pues miren, ahora sí ya se nos habían acumulado hasta donde leí. Bueno amigos, pues vamos a hacer el recorrido, ahora aquí en Tlaxcala Capital. Vamos a arrancar, hay un poquito de viento, vamos a ir ahí tratándolo de esquivar. Nos vamos ahorita a donde está la escalinata de los héroes, porque acuérdense que hace un año exactamente, quedamos de venir a poner el candadito, porque ahí se ponen los candaditos, y ya vamos a hacer el candadito de la camarógrafa estrella, y un servidor Leo Martz, así que ahorita nos vamos allá a lo que es la escalinata de los héroes. Así que amigos de Tlaxcala Capital, y de todos los lugares donde nos están viendo, acompáñennos, si son tan amables, vámonos, vamos a hacer el recorrido aquí por Tlaxcala Capital. Vamos ahorita hacia lo que son las escalinatas de los héroes. Nos encontramos aquí a un lado de lo que es la central de autobuses, de aquí de Tlaxcala, que estamos llegando ahorita aquí a esta central de autobuses, con un día muy bonito, como pueden ver, muy soleado, está el clima muy rico, hace incluso un poquito de calorcito, así que vámonos amigos. Miren, para los amigos de aquí de Tlaxcala, esta es la central de autobuses, de aquí de Tlaxcala Capital, y nosotros nos vamos a ir por acá, porque por acá están las escalinatas de los héroes. Hace rato que llegamos me pareció que por aquí, de lejos vi, y vámonos por la sombra porque está rico el sol, picoso, por acá el sol es muy picoso. Creo que por acá salimos a las escalinatas de los héroes, ahorita vamos a ver, porque la otra vez nos fuimos por allá abajo, por la avenida Grande, pero ahorita está corriendo mucho aire por aquel lado, y también hay mucho tráfico, así que vamos a ver si salimos por este lado. Ahorita vamos a ver ahí, porque hace rato me pareció ver por ahí la estatua de Jicotencat. Miren, aquí está Radio Voz Libre de México, aquí es una estación de radio, sí, ya estoy viendo allá la estatua, así que por aquí nos vamos a ir. Ahorita les voy a decir cómo se llama esta calle, cómo se siente la altura, nosotros que venimos del nivel del mar, y la anchura, dice la camarógrafa estrella. Pues nada más para que se den ustedes una idea, la escala está a 2230 metros sobre el nivel del mar. Imagínense nada más para que tengan ustedes una idea. Vamos a irnos por acá, por este lado, para buscar la escalinata de los héroes. Muchas tiendas de abarrotes, vemos por aquí, muchas tienditas de abarrotes. Ahorita vamos a ver qué calle es esta, porque no he visto ahí el nombre de la calle. Ahorita vamos a hacer el recorrido. Está muy tranquilo por aquí, por eso nos venimos por este lado, para que no nos tocara mucho viento. Tlaxcala de Jicotencat en náhuatl, significa lugar de la tortilla. Y de veras que hacen unas tortillas aquí deliciosas. A mí me encantan las de masa azul. Hemos probado las quesadillas deliciosas que hacen de huitlacoche, de flor de calabaza con quesillo, con queso de hebra, como le decimos nosotros. Y son deliciosos, amigos. La de chicharrón, dice la camarógrafa estrella. Creo que esta calle nos lleva así. Sí, por aquí nos vamos a ir, miren, por la sombra, porque de veras que está el sol picoso. Miren, allá se ve. Todo el mirador que hay ahí en donde están las escalinatas de los héroes. Ahí vamos ahorita. Y esta ciudad de Tlaxcala, capital, fue fundada un 3 de octubre de 1525. Fue el día que se hizo su fundación de esta ciudad. Y como les platiqué, el año pasado que estuvimos por acá, yo viví aquí, antes de conocer a la camarógrafa estrella, hace exactamente 30 años, van a ser ahorita el próximo mes de julio, que yo estaba viviendo aquí. Y acá estuve trabajando en aquel restaurante de los lagos, que el restaurante El Lago se llamaba, que ya ha desaparecido. Ahí donde está el centro expositor, donde pasa el río Sahualpan, ahí estuve trabajando en el centro expositor. Había un restaurante que se llamó El Lago, y ahí estaba yo cantando hace 30 años exactamente. Van a ser ya en julio de 1993 para julio del 2023. 30 años que se oye fácil, pero miren, aquí está. Miscelánea y novedades. Chavois, Chavois, pero ahorita está cerrado. Ahora es para acá, ya creo que ahora sí vamos bien aquí. Por acá está la... Ahorita vamos a ver ahí la estatua, y es por acá arriba. La escalinata, papelería, internet, copias, miren. Pero miren qué bonita se ve la vista. Pero más allá ahorita, donde vamos a ir a la escalinata de los héroes, desde ahí se ve papelería Zoe, miren. Papelería Zoe. Quiero ver el nombre de las calles para decirles a los amigos que vivieron aquí en Tlaxcala, pero no encuentro aquí las efemérides para decirles el nombre. Ya se escuchan los pajaritos que están cantando. No sé si ya es por aquí. Vamos a ver si ya nos podemos meter por aquí. Pero no veo la estatua. A ver, vamos a subirnos más arriba. Creo que es un poquito más arriba. A ver. Calle 1 se llama aquí. Está. Miren, ahí está la escuela primaria Juan Escutia. Ah, pues ya estamos aquí, miren. Exactamente, miren. Aquí está, miren, la estatua de Jicotenka. Ah, no, pues entonces sí es por aquí. Pero bueno, les enseño la escuela primaria Juan Escutia. Miren, por si alguno de ustedes estudió ahí, en esa escuela primaria, Juan Escutia. Y dice ahí calle 1. Esta es calle 1, se llama esta calle. Vamos a ver con cuidadito porque pasan las combis. Las peceras, como le decimos también nosotros. Vamos a pasar de volada porque vienen hechos la mocha. Mira, me parece que están arreglando, estaba yo checando ahorita aquí de lejos, me parece que están arreglando las escalinatas de los héroes, eh, miren. Creo que sí las están arreglando. Pero ahí, ahí están los, ahí están los, este... No, pero sí pasan ahí, miren. Este, ahí están los candados, miren, ya llegamos. Aquí están las escalinas. Sí, sí, ahí están los turistas, miren. Desde aquí ya estoy viendo la iglesia, este, la basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, miren, hasta allá al fondo. Y la parroquia de San José. Sí, miren, y acá está Chicoténcal. Aquí está la estatua de Chicoténcal. Pues miren, qué rápido se pasó un año. Mañana va a ser un año, mañana día 11, que estábamos aquí exactamente hace un año. Y bueno, pues ya venimos aquí con nuestro candado, que ahorita lo vamos a sacar aquí para ponerlo ahí. Y ahora sí ya veo mucho turismo, miren. Ahí está el turismo. A comparación del año pasado, que casi no había gente. Miren, aquí están los candaditos. Nosotros ya trajimos nuestro candado, ahorita lo vamos a poner ahí. Con cuidado aquí con la... Miren, aquí vienen y ponen ahí su candado. Dice, te amo, te amo Chiquita, José, Erika y Nelson, Arturo y Verónica. Ahí están todos los candaditos, miren. Nelly y José, y allá nada más dice E y S. Y acá dice qué? Mari y Arturo. Y todos tienen los nombres o algunos nada más tienen las iniciales. Miren, aquí están todos los candaditos. Ahorita vamos a sacar nuestro candado. Le voy a pedir a la camarógrafa estrella que abra aquí la maletita, la mochila que traigo aquí. Aquí, mira, ábrele. Y ahí está el candadito. Porque lo vamos a poner por aquí. Vamos a ver ahorita dónde lo vamos a colocar. En una de estas que son así como barrotitos, miren. Pero de veras, ¿cuántos? Miren, ustedes vienen aquí a la ciudad de Tlaxcala Capital y vienen a poner aquí su candado. Miren, aquí sí corre el viento, eh. Mil disculpas si nos está pegando ahí un poco el viento por la altura que tiene aquí esta parte. Porque miren, estas son las escalinatas de los héroes. Aquí es un lugar imperdible para que vengan ustedes cuando vengan a visitar esta hermosa ciudad de Tlaxcala Capital. Vengan a tomarse aquí la foto, la selfie. Porque miren, allá vemos la parroquia de San José. Que ya veo que va bastante, bastante avanzado la reconstrucción de la parroquia. Que como ustedes saben, a raíz del terremoto del 19 de septiembre del 2017, pues quedó muy dañada. Pero miren, ya veo que ya va muy avanzada. Igual a la de Ocotlanda, que se ve hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá arriba. También veo que ya le quitaron todo el tablaje que tenía, las tablas. Y miren que está picoso el sol, eh. Está picosito, miren cómo se mueven ahí los pinitos. ¿Ya encontraste el candado? Bueno, pues ya está, miren, aquí está el candado. Aquí está, miren, se los voy a mostrar. Aquí se me tape tantito el sol la camarógrafa estrella. Ah, no, no, pero no, porque si no ya no se ve. Dice L y L, porque la camarógrafa estrella se llama Lulu y yo soy Leo, acuérdense. Este Lulu y Leo. Ahí ya tiene la llavecita, ya la camarógrafa estrella lo abrió. Ahora le voy a pedir de favor que le quite la llavecita. Son, de hecho, trae dos llaves, no dale la vuelta, a ver, sácalo, sácalo y me lo das para que veas dónde lo vamos a colocar aquí. Tienen dos llavecitas porque así si un día se enojan, cada quien viene con su llavecita y quita el candado y se lo lleva. Que a veces tiene ahí sus llavecitas. A ver, ¿dónde lo vamos a poner? A ver, miren, aquí está, eh, miren, aquí está Lulu y Leo. Bueno, pues yo me imagino que todos los que vienen aquí piden por su felicidad. Así que, pues nos vamos a poner aquí, por ejemplo, donde está Mirna y Kevin, dice aquí. Pues si pidieron por su felicidad, pues aquí nos vamos a clavar nosotros también para que seamos felices los cuatro. Aquí, así vamos a ser felices los cuatro, miren. Aquí la vamos a meter porque es que aquí no entra, miren. Entonces vamos a meternos aquí con Kevin y Mirna y ahora sí vamos a ser felices los cuatro, miren. No los conocemos. No, pero pues ya somos felices los cuatro, espérate, espérate. Ahora no quieres cerrar este. Ahí está, ya quedó, miren. Aquí está el de nosotros, ya quedó cerrado ahí. Quedamos con Mirna y Kevin. Espero no hayan pedido otra cosa, Mirna y Kevin, y nos vayan a contagiar de algo, que hayan pedido exceso de sexo. Ahí está, miren. L y L. Ahí está ya. Inchalá, dice la camarógrafa estrella. Esa camarógrafa estrella es tremenda, miren. Ahí está, L y L. Pues aquí ya quedamos colgados con Mirna y Kevin. Y abajo está Arturo y Carlos, mira, también, bueno, pues ahí está. Y de acá junto está este Mari y Verónica. Bueno, pues ahí ya quedamos todos ahí. Vamos a ser felices todos. Listo, ahí ya quedó. Bueno, amigos, pues ahora sí. Vamos a cerrar ya aquí este video que venimos haciendo desde la central. Porque vamos a hacer otro. Porque hoy es sábado. Y les había platicado desde hace un año que los sábados se pone el Tianguis, un mercado, como también se le dice, mercado sobre ruedas, allá abajo, donde está el río Zahualpan. Entonces vamos a irnos ahorita por todas estas escalinatas de los héroes. Vamos a bajar. Vamos a bajar ahorita aquí. Este, para ir a este, al mercado, que debe de estar por allá. No alcanzo a ver ahorita las, este, las lonas que luego ponen ahí del mercado. Pero de veras que está el sol picoso, eh. A ver dónde están, dónde están, ando buscando las lonas del mercado. Pues hasta allá abajo. Ahorita nos vamos a ir por allá. Nos vamos a ir por aquí, por todo este bulevar Mariano Sánchez. Vamos a bajar ahorita aquí a lo que es la avenida Vicente Guerrero. Y nos vamos aquí, así, exactamente donde estoy aquí parado. Todo es ahí abajo. Es el bulevar Mariano Sánchez. Este, y nos vamos hacia allá, hacia donde está el río Zahualpan. Y ahí es donde está ahorita, este, todos los amigos del Tianguis hoy sábado. Ah, allá están, miren, ya los vi. Allá están todas las lonas, miren. Es allá adelante. Yo decía que era para este lado, ¿no? Hasta allá, no sé si alcancen a ver. Ahí están las lonas de colores, miren. Y que está rico porque hace un año que estuvimos aquí, cuando ya íbamos a grabar el mercado, el Tianguis que se pone hoy sábado, que se viene un aguacero, pero aguacero de aquellos. Y pues ya no, ya no pudimos grabar. Entonces nos fuimos, el año pasado nos fuimos a hacer, les digo, para que busquen ahí el video para los amigos de acá de Tlaxcala. Fuimos allá a lo que es a la Plaza de la Constitución. Fuimos a la parroquia de San José. Bajamos por la avenida, esa calle de primero de mayo. Y de ahí nos fuimos también al ex convento de San Francisco, allá en el parque o la plaza Xicotencat. Allá estuvimos también. Pero miren qué bonita está quedando. Les estoy comentando ahí a los amigos que ya la remodelaron, prácticamente la reconstruyeron. Y la de Ocotlán, ahí también estuvimos hace dos años. Por eso estamos aquí, porque lo que es el estado de Puebla y el estado de Tlaxcala son de los que más hemos visitado en estos 11 años de todos estos recorridos que en este mes de junio estamos celebrando. Entonces, celebrando los 11 años, celebrando también los 30 años que yo cumplí el mes de febrero y que aquí estuve celebrando hace 30 años. Pero también, a lo mejor ustedes van a ver este video mañana pasado porque los vamos a ir subiendo poco a poco. Mañana, domingo 11 de junio, es cumpleaños de Leo Martz. Entonces, también venimos a celebrar mi cumple aquí con todos ustedes. Y aquí en este lugar donde yo viví mucho tiempo, pues acá celebrando, pues ya mis 30 años. No, no. Bueno, esos son mis 30 años de trayectoria. Un poquito más, ¿verdad? Nada más unos cuantitos años más. Pero bueno, la edad no importa. Y además no tengo por qué negarlo. Tengo 35 años. No, no es cierto, no es cierto. Tengo 35, pero al revés. ¿Verdad? Ahí está. Ya, ya, ya les di la clave. Pues ya les he dicho que yo soy del 70 para acá. Pues ya, ni para, ni como decía Doña Toña la Negra, ¿por qué negar? Decía su canción. 53, primaveras. Pero, pero lo importante que aquí estamos y todavía con mucha aptitud y muchas fuerzas. Y miren todo lo que vamos a caminar ahorita hasta allá. Hasta donde está el tianguis y el mercado. Ahorita vamos para allá abajo. Así que amigos, pues vamos a cerrar ya aquí. Le voy a dar la cámara a la cabrón que es estrella. Para que, este, les diga yo aquí, rapidito. Amigos, gracias por estos recorridos. A que siempre nos acompañan. Ahora vienen con nosotros también a estos. Ahora, como les dije, somos mochileros por tu ciudad. Ya se me estaba olvidando la mochila. Y la bolsita ya la guardaste. Ahí está, miren. Mochileros por tu ciudad. Así que nos vamos ahora al mercado, al tianguis de los sábados de aquí de Tlaxcala. Que es un mercado enorme. Vamos a recorrer nada más unas partes porque es imposible recorrerlo todo. Y ahí donde está el río Zahualpan. Así que amigos, vamos a hacer otro video. Y acompáñennos, por favor, si son tan amables, en el siguiente video. Gracias y muchos saludos a todos los amigos de Tlaxcala que viven en otras ciudades. En otras ciudades de nuestra hermosa República Mexicana. Y allá en otros países. Vamos a hacerlos ahorita los recorridos. Nos vamos al mercado. Gracias amigos.